Esta canción de De Braulio, una hermosa canción llamada Noche de Boda Oigan esta letra Nos fuimos al hotel discretamente Y atrás quedó el banquete en su apogeo Un brilis por los novios y amigos y parientes Y el llanto emocionado de tu mamá Y ya en la habitación de mi nerviosa Es lógico al pasar de niña esposa Pero rompió tu llanto tan desoladamente Y ahogada entre sollozos te oí decir Escúchame, tienes derecho A saber que en nuestro lecho No amanecerán mañana Delicadas rosas rojas Que demuestren mi virtud Guardaste para mí y es lo que importa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuánto Nada romperá el encanto cuando al fin te haga mía No busco la virtud donde otros hombres Ni creo que ahora mi honor esté manchado Y si por un momento confieso que he dudado Ha sido porque hasta hoy lo habías callado Pero pensé no soy el dueño de tu vida en el pasado No me tienes que dar cuentas No me tienes que dar cuentas Yo tampoco he sido un santo Y no yo avergonzado Guardaste para mí y es lo que importa Intacto tu candor virgen hermosa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuánto Nada romperá el encanto cuando por fin te haga mía Guardaste para mí y es lo que importa Intacto tu candor virgen hermosa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuánto Nada romperá el encanto cuando al fin te haga mía